Cada vez que compramos algo, generalmente vemos octógonos en las empaquetaduras, ¿verdad? ¿Y para qué sirven? ¿Qué son? ¿Qué indican? Bueno, esa es una de las consultas que le hicieron hoy día en el Nutridato a la doctora Sabi Mauricio. Bueno, en los productos que nosotros compramos en las tiendas o en los supermárquets, leo y veo que dicen que hay octógonos. ¿Qué significan eso, doctora? Y gracias por su respuesta. Hola, los octógonos son el etiquetado nutricional oficial de nuestro país. ¿Cuál es su objetivo? Advertir del exceso de los nutrientes críticos. Por ejemplo, tenemos el octógono alto en azúcar y el mensaje es evitar el consumo excesivo. ¿Por qué? Porque hay un parámetro que te dice lo máximo que puedes consumir. Si tú consumes por encima de ese parámetro, que se diferencia entre líquido y sólido, puede esto desencadenar en el tiempo obesidad y esto relacionarse a temas, por ejemplo, con la diabetes, resistencia con la insulina. Por eso es que hay que hacerle caso a este octógono de alto en azúcar. Luego tenemos otro octógono que dice alto en grasa saturada. ¿Qué significa grasa saturada? ¿Tú alguna vez has hecho alguna fritura y dejaste ese sartén, te olvidaste de lavarlo y luego volviste a verlo y estaba la grasita así como un jaboncito? Pues ese jaboncito es la grasa saturada que se pega en las arterias y llega incluso a obstruir, provocando a la larga el infarto al corazón. Por eso que cuando ves el alto en grasa saturada, el mensaje es evitar el consumo excesivo. También tienes otro octógono que dice alto en sodio. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar la cantidad de sodio que vas a consumir porque esta está relacionada con la presión arterial alta, también con enfermedades renales y también con enfermedades del corazón. Entonces, si te das cuenta, hay dos mensajes. Uno que dicen alto en, ¿no? Y el segundo mensaje es contiene grasa trans. Pero fíjate que en el mensaje de contiene grasa trans, ¿no? Lo que le acompaña la alerta es evitar su consumo. No te dice consumo excesivo, sino evitar su consumo. Significa, si tú encuentras este octógono en un producto procesado o ultraprocesado, contiene grasa trans, no lo comas. Porque ahí no está permitido ni una cantidad. De hecho, ya desde julio del 2021, en nuestro país, no deben ser vendidos o expuestos algún producto procesado o ultraprocesado que contenga grasa trans. Entonces, los octógonos vinieron para quedarse, vinieron para advertirte y de eso se trata. Que todos aprendamos a tener una mejor lectura de lo que vamos a consumir. Recuerda que ser saludable solo depende de ti. Muy bien. Muchas gracias a la doctora Xavi Bauricio.